La cumbia, la cumbia va a empezar y los tambores van a sonar En los carnavales, cuando vayas a una verbena, le pides al picotero que te clave esta canción Saca a la pareja, le dice cosas bonitas y se la lleva pa'l rico En los carnavales, cuando vayas a una verbena, le pides al picotero Que te clave esta canción Saca a la pareja, le dice cosas bonitas y se la lleva pa'l rico Para que lo no se diga en ti así, todo el día como te quiero Saca a la pareja, le dice cosas bonitas y se la lleva pa'l rico Saca a la pareja, le dice cosas bonitas y se la lleva pa'l rico Para que lo no se diga en ti así, Colombia como te quiero Le vía, le vía, le vía 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 Le vía, le vía, le vía Le vía, le vía, le vía Le vía, le vía, le vía